Hola muy buenas, me estoy preparando la bicicleta para este fin de semana el ciclocross en Tarazona Vengo hace dos días de voltaña de correr la carrera, había un embarro que para qué Entonces hay que comprobar las partidas de freno, súper importante Estas están fantásticas, no se han desgastado prácticamente nada Muy buen resultado, las Absolut Black llevo utilizándolas desde enero En todas las bicicletas, las de carretera, las de montaña, oye, impresionante Además de las partidas de freno, también tengo por aquí colgando la cadena Le he hecho un Inversing Waxing, lo de meterla dentro de la cera caliente Y queda lubricada, que para qué Carrera de dos días, viernes y sábado, dos carreras independientes Hoy viernes, pues carrera de la Copa Aragón Mañana carrera internacional Circuito que ya vine el año pasado, un circuito que me gusta bastante, bastante llano Dentro del casco urbano, en un parque Ya he cogido los dorsales, he estado hablando con los jueces Que voy a poder llevar la cámara, he pedido permisos Nada, vamos a dar una vuelta, a calentar Así es como se montan las carpas No, habría que montarlas bien ¡Vamos, vamos! ¡Se saca una urbuena! ¡Pretai, preta! Guapo el circuito Y es una pasada la diferencia de meter una presión a otra Llevaba mucha presión, me he quitado un poco, ya en algún bache parece que hago tope Pero sin embargo la curva te agarra mejor Pero, aún así hay que tener cuidado porque en curvas muy cerradas se va la bicicleta Por el peso, esto es todo, el peso del ciclista, la presión del neumático, el terreno como esté Es complejo lo del ciclocross Por eso me gusta, porque no es solamente fuerza a fuerza, es también técnica Y yo de eso voy sobrado La capacidad media de deportistas Como me gusta desplotarme, es una pasada ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta situación! ¿Eh? A algún día me equivocaré y no llevaré nada debajo ¡Más Aaaah! ¡MásUSTèle! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!